¡Suscríbete al canal! Bien, pues cuéntanos de este nuevo reportaje. Tenemos aquí la revista recién salidita del horno. Está recién salidita del horno, aquí la pueden ver. Bueno, el chiste es la historia de lo que está pasando en este momento con NEMAC. NEMAC, como ustedes saben, es la empresa de autopartes, una de las más importantes a nivel global. Es una de las más exitosas, exactamente. Y mexicana. Mexicana, Regia, aquí va o le va a empezar a saltar el corazón de una manera importante, que es una empresa oriunda de Monterrey. Y que hace algunos años se acercó con ellos Tesla, que es, como ustedes saben, una de las empresas que quiere ser o pretende ser un auténtico parteaguas en la industria automotriz. Hoy por hoy la desarrolladora tecnológica creo que es más importante. Exactamente. Y se acercó hace algunos años para pedirles que se convirtieran en uno de sus proveedores de primer nivel, uno de sus proveedores top para el Model 3. El Model 3, como saben, es el vehículo de gama, digamos, de menor gama que tiene actualmente Tesla, que eso no quiere decir que no sea un auto premium o de lujo. Y, sin embargo, la empresa mexicana dijo que no. Dijo que no debido a que en ese momento le parecía a su director ejecutivo, a este Armando Támez, que no podía cumplir, no podía llenar, digamos, con las expectativas de producción y con los ritmos que estaba tratando de completar la empresa de Elon Musk. Entonces, es una cosa muy interesante porque Támez le dice a Andrea Navarro, de Bloomberg, quien es la autora de este reportaje, que básicamente lo que vio Nemac en Tesla fue un proyecto de alto riesgo y parece ser que el tiempo le fue dando un poco la razón, ¿verdad? Grandes disrupciones en la cadena de producción de Tesla, no ha habido necesariamente una... No han cumplido metas. Exactamente. Y apenas empiezan a cumplir con algunos de los objetivos de producción que se habían planteado hace algunos años y que, en teoría, debieron haber sido llenados ya desde hace varios meses, incluso años. Este reportaje, Susi, es bastante interesante porque es la confesión de un directivo de alto nivel, de una de las empresas automotrices, bueno, autoparteras, digamos así, más importantes de América, no solo de México, sino de América, y que presume que uno de cada cuatro coches que se minen en el mundo tiene parte de ellos, ¿no? En el caso de los aluminios. Es una historia bastante interesante y contrastante por el sueño de Elon Musk de popularizar su Model 3, que se estableció una meta bastante alta, que hará producir 500 mil vehículos al año. Aparentemente lo puede lograr, pero se irá el próximo año. ¿Por qué? Porque según estimaciones que plasma el reportaje de Bloomberg, está produciendo alrededor de 6 mil unidades por semana. Bueno, a ese ritmo alcanzaría, en promedio, bueno, en términos acumulados, podríamos hablar de unos 300 mil en el año, bastante lejos de lo, en el año, bastante lejos de los últimos años. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.